El pasado domingo tuvimos actividad de las bochas y hubo torneo oficial en el Club Atlético Argentino. Ya tenemos a los cinco tríos finalistas. Vamos a repasar un poquito acerca de lo que nos dejó esta octava fecha del campeonato de la Asociación San Carlina de Bochas. Octava fecha quiere decir octavo torneo en lo que va de este año, en el cual el pasado domingo en el complejo bochófilo del Club Atlético Argentino estuvieron participando 69 tríos en la oportunidad para poder definir a los finalistas para este nuevo campeonato. Y estos son los cinco tríos que llegaron justamente a la definición, que va a ser este próximo viernes a partir de las 20 horas del Club Atlético Argentino. Hay dos tríos, uno de ellos Francisco Putero, Raúl Tricone, Raúl el Zurdo Tricone y Alberto Sacco. Y el otro trío local que estará en la final será el de Rafael Aranda, Ezequiel Ibarra y Rodolfo Galván. Por su parte también llegaron a la definición un trío de Unión Deportiva de San Jerónimo con Javier Subrigen, Ariel Schumacher y Alejandro Aquino. Uno de Güemes, de acá a San Carlos, con Fernando Kiefel, Maximiliano Fleitas y Ramón Coria. Y un trío de Hessler Bochín Club con Elian Rodríguez, Martín Romero y Daniel García. Estos cinco tríos, cinco equipos, estarán definiendo al nuevo campeón de este octavo torneo del año de la Asociación San Carlina de Bochas el próximo viernes a las 20 horas en el complejo bochófilo Albi Celeste. Y en la oportunidad el Club Atlético Argentino hizo un más que merecido homenaje. Al ser locales se le hizo un reconocimiento a un jugador histórico del Club Atlético Argentino que pasan los años y sigue jugando como nadie a las bochas. Estamos hablando de Raúl El Zurdo Tricone, que fue premiado, fue reconocido justamente por el Club Atlético Argentino. De hecho, el club publicó en las redes sociales este mensaje. La subcomisión de bochas de nuestra institución realizó un reconocimiento a Raúl Tricone por su trayectoria como bochófilo y gran compromiso con el club. Nos sumamos con orgullo a este homenaje. Gracias, por tanto, siempre será un honor que representes a nuestros colores. El merecido homenaje a Raúl Tricone, que también me acuerdo que el año pasado fue también premiado, reconocido en la fiesta del deportista de Argentino, porque en el próximo año, en 2025, estará cumpliendo 50 años como bochófilo del Club Atlético Argentino. Ustedes se imaginen, con lo volátil que es todo, el hecho de que alguien esté 50 años practicando un deporte en un mismo club. Es cierto, hay deportes que por ahí, por sus condiciones o sus características físicas, son más complejos practicarlo por 50 años, pero estamos hablando, de todas maneras, de 50 años. Y además, siendo que no es que el zurdo va para cumplir, sino que es un fenómeno. Realmente salió campeón múltiples veces de un montón de torneos, ya sea nacionales, campeonatos argentinos, que son campeonatos a otro nivel, como también los campeonatos interasociativos y también los propios campeonatos de la Asociación San Carlina. La repisa del zurdo Tricone debe estar llena, llena de trofeos y de reconocimientos, y realmente se lo merece. De 50 años va a cumplir defendiendo los mismos colores, y bueno, el Club Atlético Argentino cada vez que puede le hace un homenaje y está muy pero muy bien para este gran deportista que está vigente y que lo tenemos acá en San Carlos.